¿Vale? Pues fijaos, como con escamas mucho más pequeñitas, son más pequeñitas que vienen más bajo tierra, es más difícil enterlos. Y tenemos el ibérico, fijaos que paquitas tiene más pequeñas, luego el piracidio ibérico, que es igual pero con tres dedos, bueno, son muy chulos. Y de hecho, otra vez, otro caso fascinante, como veis, cada especie tiene su cosita. Y este, por ejemplo, ¿sabéis como ponen, como tienen las crías las serpientes y las lavartijas en general? ¿Cómo creéis? ¿Como nosotros? ¿O cuál es otra estrategia para poder tener crías? Huevos. Huevos, muy bien, guernomante, siempre ponen huevos. Pues en el caso de Charlie, fijaos que él lo paquen directamente, como nosotros, y bueno, estas imágenes son chulísimas de él, y esto no se ha descubierto hace tanto, porque claro, encontrar justo a esta especie, tenerla cría, pues fijaos, es muy chulo. Y aquí nos llegaron chan-chan, a las que hablábamos antes, que no son salamandras, muy bien, son salamanquesas, fíjense, creo que todavía no se haya hablado del todo. La salamanquesa común, que esta la que vemos siempre, ¿vale? Y luego también está la rosada, ¿vale? Hay dos tipos. Y luego está el caso este, que fijaos que especie más rara. ¿Qué os parece? Un gusano. Un gusano, ¿no? Hay gente que dice, ¿es una lombriz? Pues no es una lombriz, fijaos bien, que tiene escamas, y es una serpiente, ¿vale? Pero es una serpiente que vive bajo tierra, entonces, prácticamente, fijaos que no tiene ojo, pero ha perdido casi, tiene ahí un punto ahí que no ve nada, de hecho, se la llama juventilla ciega, ¿vale? Y fijaos eso, es muy chiquitita, y como uno cuando ve, para que es un gusano, se fija bien, tiene sus escamas y todo, y es una serpiente que ha perdido su toque, ¿vale? Bueno, es un lagarto, quiere decir que ha perdido las patas y todo, y bueno, pues tiene sus escamas, ¿vale? Y viene bajo tierra, y mirad qué hojillo tiene. Y luego están los galápagos, que os aseguro que sí que los habéis visto aquí, que hay dos especies, el galápago lebroso, y luego está el galápago europeo, que este tiene manchitas así amarillas, ¿vale? Bueno, yo es lo que os decía, después de haber visto todo esto, esto son solo las especies, hay un montón, como podéis ver, no, o sea, eso que dicen de que se escupe, que si las serpientes vienen a mamar de una mujer que está embarazada y tal, eso es mentira todo, ¿vale? Son mitos, leyendas, historias que se han ido generando y que se han ido traspasando, pero que no son ciertas, ¿vale? Ya os digo yo, que he cogido muchos sapos, muchas culebras y nunca me ha pasado nada. Bueno, sería verdad, pues sí, ya se lo creía, pero no quiere decir que fuera cierto. Entonces, vamos a, yo os he contado que especies hay, están muy chulas y tal, pero vamos a ir un poquito más allá, a lo más importante de todo esto, que es qué hacen en el ecosistema, por qué las tenemos que conservar, por qué están ahí, ¿vale? Bueno, pues las serpientes, en general, todos los reptiles que hemos visto, ¿sabéis? Las serpientes, por ejemplo, comen ratones, comen tortillos, ¿vale? Las ranas, ¿qué comen las ranas, chicos? ¿Sabéis lo que comen las ranas? ¡Moscas! ¡Moscas! ¡Muy bien! ¡Insectos! ¡Insectos! Entonces, el papel que tienen en el ecosistema para regular el equilibrio tóxico es muy importante, ¿vale? Es decir, que es como un ciclo, ¿vale? Que tiene que haber un depredador, una presa, ¿vale? Y entonces, las serpientes ahí, por ejemplo, tienen un papel muy importante. Y de hecho, mirad, os voy a poner un ejemplo para ir más allá, bueno, y de hecho también sirven de presa a otras especies, ¿vale? Como este águila. Entonces, os voy a poner un ejemplo que además ha sido un estudio muy reciente y muy interesante, y es el caso de este estudio, que volvemos a los insectos de la garrapata esta. Pues hay un estudio que decía que una serpiente de media, por las presas que ingiere, está quitando de medio más de 4.000 garrapatas al año, ¿vale? Es una pasada, o sea, que fijaos, que la serpiente a lo mejor uno tiene ahí, no lo tiene en cuenta, pero es que está limpiando también del ecosistema un montón de insectos, ¿vale? Entonces fijaos que es que al final todas hacen algo, y todo es un ciclo, y todo está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que intentar hacerlas un poquito más, ¿vale? Y ahora, el comportamiento, ¿qué hacer cuando uno se encuentra una serpiente? A ver, la serpiente está igual de asustadora que hizo. Entonces, lo primero que hace la serpiente cuando te vea es huir o que se mueve. Si no te queda otra, porque está acorralada, porque tú no la piste y te has acercado más o lo que sea, primero va a hacer una defensa pasiva, que es lo que os decía que hace, por ejemplo, esta de aquí, de una bienvenida, es decir, te va a llamar la atención, te va a decir, oye, que yo estoy aquí, ¿vale? De hecho, bueno, esto lo saben mis padres, pero que yo me asusté muchísimo, en Australia, que tuve la suerte de estar en enero, pisé, vamos, es que pido a pisar una serpiente que era mortal, que te muerde y te mueres en dos minutos, ¿vale? No la vi porque iba a mirar con unos ruidos rincos y casi la piso. Y cuando la fui a hacer así, lo primero que hizo fue darme un bufido. O sea, ella no me fue a morder, ella me dijo, oye, que estoy aquí, déjame en paz, ¿vale? O sea, que me voy a dar mordido y no estar aquí. O sea, que la serpiente no le interesa gastar su veneno, porque eso es algo que le cuesta mucho fabricar. Entonces, no le interesa gastar ese veneno. Entonces, ella primero te va a avisar. Lo que quiere es usar su veneno para cazarlo, para hacerte nani. Entonces, lo que os digo, rufan, se hinchan, muchas veces hacen así como para parecer más grandes, ¿vale? E imitan a un marido así escupiendo, vamos, le da yo como bufánica, que no escupe. Lo que hace es decir que es como... Y ya, si no le queda otra es cuando entonces te va a intentar morder, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Raúl, que es el que a mí me ha enseñado todo esto, que sale un montón. Dice, ¿qué haces? ¿Qué es una bordo? ¿Estás andando en paz? Sí, pues no es peligrosa. Dice, no le dejas en paz. ¿Puedes escapar? Sí, pues tampoco es peligrosa. No puede escapar. Dice, ¿estás intentando matar, claro, lo que sea? No, pues no es peligrosa, porque al final la serpiente, pues no te ve como una amenaza. Sí, pues entonces ahí, claro que te va a morder. Entonces, si tú vas a ir a por ella, le vas a hacer lo que sea, ¿vale? Es lógica, al fin y al cabo, se está defendiendo. Y ahora, de aquí, ¿quién me sabría decir si hay una bígona, lo primero, y si hay cuáles o si hay varias? A ver, Marcos, ¿qué ha sido el primero? Hay una, ¿cuál? La de abajo. Muy bien, bueno, bien, bien. No sé si antes se veis capaces, pero por lo menos ahora, veo que por lo menos con lo que os he contado, le habéis distinguido. Esta es la bígona o cintura, pero además son todos culebras y todos los pies. ¿Cómo distinguir la bígona de la culebra? A alguien se le ocurre, bueno, os he puesto de aquí, a ver si alguien ha leído rápido, pero a alguien se le ocurre o habéis oído cómo se distinguen normalmente las bígoras de las culebras? A ver, ¿la he levantado su primero? Los ojos, muy bien. Lo vamos a poner aquí. Uno de los caracteres distintivos es el ojo. Las culebras normales tienen la pupila, es un punto de círculo, pero las líboras la tienen larga como los gatos, así, una pupila vertical. Eso solo la tienen las víboras, aquí en España. Y luego, otra de las cosas que siempre se dice, es la cabeza triangular, que si las víboras tienen una cabeza triangular, pero por ejemplo, esta que es la ligerina, a veces cuando la limita, pues puede engañar un poco. Entonces, el ojo es más distintivo y, sobre todo, lo que no falla tampoco son las escamas. Las escamas de la cabeza, en el caso de las culebras, son mucho más grandes. Si os fijáis, no sé si lo veis aquí, pero se las ve bastante bien en las escamas de la cabeza, mientras que aquí, sin embargo, son muy pequeñitas. Os lo digo porque, por ejemplo, si os muerde una serpiente, hacer una foto, o por lo menos intentar fijaros si es una víbora. Es muy complicado, pero ya luego no va a morder porque van a huir, pues no pasa nada. Pero bueno, está bien que uno lo tenga en cuenta. Y sobre todo lo que decía aquí, el hocico, que lo tiene arriba, porque es la hoja que tenemos aquí. De hecho, Ramón me dijo, esto es una no sé qué, y no tenía el hocico y digo, pues a lo mejor no era una víbora, es una culera. Y aquí tiene tantos imágenes, vejaos que no se distinguen. ¿Lo veis? Ya os habéis dejado unos expertos a que sí, biólogos, ya que decís esto personal. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen estas especies y que muchas veces se solucionan muy fácil, pero que pasa desapercibido? Pues las trampas de caída. Trampas de caída que hacemos sin darnos cuenta. ¿Vale? Esto por ejemplo es una piscina, ahí abandonada. ¿Y qué pasa? Que el bicho lleva por aquí, el pobre, la cubierta, cae. ¿Y cómo sale? Es imposible, es muy difícil. O sea, los tenemos todos dentro. Entonces, ¿qué medidas de conservación se pueden hacer que puedan ayudar mucho a estas especies para que estén fuera? Pues es algo tan sencillo como una tabla. Por ejemplo, imaginaos, con una tabla así, cualquiera, un sapo o una serpiente, puede subir y salir. Pero fijaos que esto es súper común. Porque si empezamos a pensar en la cantidad de infraestructuras, de sitios donde pueden traer ahí los nichos, fijaos que son un montón. Una piscina, estos que hace el profesor Maestro, las basas, estas de agua. Los pasos carnalienses, ¿vale? Los pasos carnalienses. Si, vamos, yo tengo uno de los que haces estudios con estos que han encontrado hasta corzos ahí dentro y todo. Que no saben cómo se han metido y luego no pueden salir. Y fijaos que eso, vamos a ver, es una de las cosas más, de las muertes más horribles. Esto que veis aquí, ya no sé si habéis visto al aspecto que tiene el pobre, pero ya hemos hablado de él. El gallipato. Muy bien, oye, creo que estáis ahí a tope, ¿eh? Pues este es el gallipato y fijaos que está seco, como una momia prácticamente, ¿vale? Pues este se cayó dentro y no podía salir. Entonces se quedó seco, se puede hidratar, entonces fijaos que muertes más horribles, cuando con una simple madera podrían haber salido. Y de hecho aquí hay pasos carnalienses abajo, y bueno, pues si veis este vídeo, por ejemplo, pues tenemos gente que ya les ha ayudado porque no cuesta nada. Y en el mismo pueblo ya tenemos pasos carnalienses, así que hay mucha gente para salir de los anfibios reptiles o incluso un conejito, un gazao, por lo que sea, que puedan salir. Pues fijaos. Fijaos que sencillo, simplemente, con un tablón de madera que tenga así como obstáculos para que se pueda ver agarrando y recta, lo ir subiendo y sale por fuera y ya está. Es que si no caen ahí dentro y este nanifarto estaba ahí, en ese paso, carnalienses, ¿vale? Y de hecho no nos encontramos uno, nos encontramos cinco. Así que, bueno, pues tan sencillo como eso, ¿vale? Veis, sale aquí y aquí tiene su genérico. Gracias. Eso, pues fijaos, que son tonterías, pero son amenazas que pueden acabar por un montón de poblaciones de la zona y perdemos especies muy importantes. Seguimos, fijaos la cantidad de... Y ya nos metemos en otro grupo, en el grupo de las aves, ¿vale? Bueno, aves tenemos especies muchísimas. Me encantaría poder hablar que todas ellas son, porque me encantan las aves, pero es muy difícil. Entonces vamos a intentar tocar un poco todas. ¿Reconocéis todas las que hay aquí? ¿Sí? ¿No? Yo no. ¿No? Muy bien. Alguien sincero, que es importante. Pues ahora vamos a ver, vamos a ir viendo un poco los grupos así más importantes. Y una de las cosas, para lo que os decía, no solo aprender de las especies, sino ir un poquito más allá, es el porqué están aquí y qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, uno de los aspectos muy interesantes de las aves es que si nos fijamos en cómo son, porqué la especie es de esa forma, porqué tienen esa manera, esos colores, uno ya puede entender mucho de la biología de esa especie. ¿Qué creéis, chicos? Estos pájaros que tenemos aquí, ¿qué comerán? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Con qué comen? En el pico. Muy bien, con el pico. Entonces, ¿qué hay que fijarse en el pico? ¿Los picos son todos iguales? ¿Las formas de estos picos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno come una cosa distinta, entonces están con el pico, ¿vale? Se han adaptado a su alimentación. Entonces, fijaos que, por ejemplo, este come de todo, este que come insectos, tiene un pico muy finito, ¿para qué? Para poder coger, como cuando coges tú con unas pinzas, ir cogiendo los insectos, ¿vale? El granívoro, ese que comerá granos, ¿qué necesita? Un grano es muy duro, para poder partirlo necesita un pico fuerte y robusto, ¿vale? El nectarívoro, por ejemplo, un colibrí, que aquí no tenemos nectarívoro, pero pensad en un colibrí que lo tiene siempre así, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder meter perfectamente el pico en la flor y llegar al coger, ¿vale? Este que come fruta, un tucano, pues claro, la fruta hay que partirla, porque necesita un pico también así grande y no, ¿vale? Las rapaces son como tijeras, los picos, para poder cortar la carne, ¿vale? Y claro, con todo esto, pues estamos viendo que comen muchas cosas diferentes. Entonces, ¿serán importantes para el medio? ¿Qué crees? Claro, ninguno. Muy importantes, ¿no? ¿Qué harán? Por ejemplo, los que comen fruta, como este miglo, que todo eso creo que hay un miglo alguna vez, ¿qué hacen al comer la fruta? La fruta que tiene, semillas, es decir, que son especies que huelan, es maravilloso, porque comen la fruta y huelan y se la llevan a otro sitio, entonces hacen dispersión de semillas, ¿vale? Lo que decía, los que como el colibrí, los que se alimentan de polen, pues igual, también ayudan a las plantas. Los que son depredadores, ¿vale? Al final están regulando el ecosistema. Y no solo eso, sino que incluso los buitres, ¿vale? Son carroñeros, también están limpiando el ecosistema de especies que ya están muertas. Y luego, en las plumas, que por cierto, os he traído aquí, ¿alguien sabe decirme de qué es esta pluma? ¡De guiorex! Muy bien, algunas por ellas se la saben, de buitre, ¿vale? El buitre, bueno, el buitre negro, hay dos buitres aquí en España, y aquí tenemos los dos, el buitre leonardo y el buitre negro. El negro es el más grande, y el leonardo, esta es la pluma del buitre leonardo. Dime, Natalia. Antiguamente se ponía aquí. Se ponía aquí, claro, lo mojabas en cinta y escribías. Efectivamente, pues, luego os pasáis y podéis ver la pluma del buitre, y luego tengo aquí también, fijaos que tengo a las enteras, ¿vale? ¿Alguien sabe esto de qué es? De cuervo. Casi, casi, se parece. Se parece, se parece. Es de una burraca, una burraca, ¿vale? Todas estas, fijaos que las he cogido y no he ido matando animales por el campo, obviamente. Este, por ejemplo, es un mochuelo, pues este me lo encontré atropellado, el pobre. Entonces, como ya estaba muerto, pues cogí y le saqué el ala para que luego vosotros pudierais la prender y tengamos en sus alas, ¿vale? La disposición que tienen de las plumas, o que sean así, es para volar. Y cada uno, en función de si cuela rápido o más lento o en el bosque o medio abierto, lo tienen la velada de una manera diferente, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis otra, ¿veis? Este, por ejemplo, que huele hacia alto. ¿Sabéis de qué os será? Que lo estáis viendo a un montón y se les escucha y todo. Muy bien, ¿un ave va a ser? De vencejo. Vale, este es de un vencejo, pues es uno de los vencejos que estrechizan así. Un pajarito. Entonces, en las plumas, también muchas veces se llevan insectos, semillas, enganzas y también al espejo, ¿vale? Bueno, hay un fenómeno muy importante en el caso de muchos insectos, de aves y de mamíferos, que es el de la migración. ¿Qué es la migración, chicos? ¿Lo sabéis? Ya no. ¿No? A ver si lo aprendemos. Venga, sube. Como que uno de los animales, pues están en un hábitat y salen de su hábitat y salen de su hábitat. Muy bien, o sea que se van de un sitio a otro. Es decir, es un desplazamiento. Muy bien, ¿y por qué lo harán? Lo de la migración es una paloma. No, es un tigre. Era muy tigre. Vale, ¿por qué lo harán? ¿Cuándo lo haces? ¿En verano, en invierno? A ver, Marcos, ¿por qué lo harán? Porque a lo mejor está contaminada. Muy bien, pues no es tontería. Ahora, con la contaminación, muchas aves están cambiando sus zonas, ¿vale? ¿Y por qué irá aquí? Por el clima. Muy bien, por el clima. ¿Qué pasa? Que de repente llega al invierno. Llega al invierno aquí y hace frío, ¿no? Pero qué pena. ¿Qué hacen? Quieren ir a un sitio con calor donde haya alimento. Entonces se desplazan. Bueno, pues fijaos, esto, una de las especies que ahora está más afectadas es la tórtola, que de hecho aquí muchos la conoceréis y sabéis que se cae, como se ha cazado durante muchos años. Y ahora, vamos, sus poblaciones han caído un picado, prácticamente. De hecho, ahora se la ha querido meter como amenazada vulnerable y de hecho se ha deseado. Vamos, pues se ha perdido ya, se ha perdido la carga. ¿Cuál es el problema? Pues fijaos, esta especie no pasa aquí todo el año, esta especie se va luego a África en invierno, ¿vale? Pues fijaos, ha marcado esa tórtola, la marcaron aquí en Inglaterra y fijaos lo que hizo, de recorrido a Aida, se quedó allí en invierno y luego volvió por el otro lado. ¿Habéis visto todo lo que se desplazan? Es que es increíble, porque esto lo hacen incluso en días, ¿vale? O sea, fijaos vosotros hacer eso en días, es tremendo, ¿vale? Y lo hacen ellas solas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que no solo es importante conservarla en este sitio, sino también en este otro. Es decir, donde están las dos partes del año, ¿vale? Entonces, muchas veces, si un sitio no se conserva bien, aunque el otro esté muy conservado, pues la especie se va aquí, ¿vale? Entonces, cuando hay mucha caza intensiva, furtivos y demás, pues al final las especies se vienen abajo. Vamos a ver especies, lo de viración un día, son solo las amenazadas que tenemos aquí. Todos seguro que conocéis una. ¿Sabéis qué es eso que hay ahí? La de arriba. Una águila. Águila, ¿qué águila será? El águila imperial ibérica. Esa águila solo está en la península ibérica, lo que vimos nosotros, ¿vale? Y está muy, muy amenazada. Otro, por ejemplo, es el quebrantapuesos. Ese está ahora justo aquí, pero pasa por aquí y se le ha visto aquí otras veces, ¿vale? Y de hecho, no sé si veis aquí lo que está haciendo, pero con ese nombre, ¿qué hará? Quebrantapuesos. Come huesos. Come huesos. Los partes. Se come el tuétano del hueso, de lo que hay dentro, ¿vale? Es alucinante. Luego, una también muy emblemática es la cigüeña negra, ¿vale? Sabéis, la cigüeña blanca es la de siempre, pero luego hay otra que es la negra. Esa es mucho menos común. Es muy chula. Y luego tenemos el aguilucho. Los aguiluchos, en general, que está el aguilucho cenizo, el aguilucho lagunero. Bueno, hay varios aguiluchos, ¿vale? Es otra de las especies que... Perdón, esto es en Milano Real. Perdón. Y ahora os cuento la del aguilucho. Pues estas están todas muy amenazadas. Y otra de las preguntas, que siempre me habéis hecho por aquí algunos. Elena, ¿cómo distingo en vuelo un águila del buitre o cómo distingo entre las águilas y demás, no? Es difícil. De hecho, la gente que lleva tiempo... Bueno, ahí tenéis un libro que es sólo de... O sea, este tocho que tenéis aquí. Es sólo de identificación de las razas en vuelo, ¿vale? O sea, que es complicado. Pero se quedan unas cositas para que así, cuando uno la hace rápido, los pueda distinguir. Entonces, bueno, aquí todo lo que hay son águilas, ¿vale? Y fijaos que esto, por ejemplo, son los halcones y los centícalos. Tienen una cola mucho más recta y con las alas así más estiradas, más alarmadas. ¿Vale? Las alas son como más robustas. Así, en general. Y luego, ya entre águila y buitre. A ver, ¿alguna siguen la prioridad? ¿Veis alguna diferencia? Primero, ¿cuál es el águila? La derecha. La derecha es el águila. ¿Seguro? Sí, sí. Fijaos. Este es un buitre. Fijaos el cuello que tiene así sin plumas, que es para cuando mete la carroña en la cabeza. Y este pico que tiene aquí el águila, que es de catíbula total. Y las garras. El águila es la de la izquierda, ¿vale? Y el buitre es la derecha. Es un buitre ornado con esa pluma. ¿Vale? Eh... La cola. Muy bien. Habíais dicho por ahí la cola. La cola de las alas es como mucho más larga respecto al cuerpo y es más mazacote. Mientras que el buitre es como más corta y en forma de aranijo. Y luego las alas. Que os parece que sí que el buitre que tiene una forma de ese que el águila es más compacta. Pero sobre todo que se le den mucho mejor las plumas como más abiertas. Más... Más despartidas. ¿Vale? El águila es como más frutito. Pero es muy difícil depende de lo que estén haciendo. Obviamente posados pues es súper fácil, ¿no? Si lo veis. Pero bueno. Así lo veis mejor encontrarse para que veáis un poco las diferencias. ¿Vale? Es que esto es como que el águila está completamente al cuerpo y aquí está como más estrechito. Y luego, como os decía, esto que hemos dicho que era... A ver, zona de protección. ¿Os acordáis que hemos dicho que era vigerencia? Una zona... Cepa. Cepa. Muy bien. Cepa. Pues Cepa es de protección especial de águila, os hemos dicho. ¿Por qué? Hay águila es muy interesante. Y una de ellas, ¿todos oírlo ves esto? No. ¿No? Mirá a ti. Abutárdara. Muy bien. Una abutárdara, ¿vale? Esta es la función. Este paso, en zonas abiertas. Y eso que... Fijaos que las abutárdas, es que esto nos sirve al mirar hoy, es chulísimo. Hacen una estrategia de... ¿Sabéis lo que es el cortejo? Cuando van... ¿Sabéis lo que es el cortejo? Solo que es lo que hacen los machos para atraer a la regla. ¿Vale? Para ligar con ella. Entonces, fijaos lo que hacen los machos abutárdara. Ese es un macho de abutárdara. ¿Vale? Hacen lo que se le llama la rueda. Entonces, se pone... ¿Ya se ha puesto el cerdo? ¿Vale? Lo podemos hacer. Hace una rueda alrededor de la hembra, mientras va levantando todas las plumas ahí y siguiéndose. ¿Vale? Y como presumiendo. Fijaos, de hecho, que éste se la lleva. Luego la hembra va detrás. Sí. Pero lo curioso de esto, lo que pasa que me ha costado mucho encontrar imágenes, es que lo hacen varios machos a la vez. Que es lo que se llama un leg. Entonces, es como que todos los machos están alrededor y la hembra puede elegir cuál es el que más le interesa. Y van ahí dando vueltas. Ese es chulísimo. ¿Vale? O sea, es alucinante. Lo podéis ver si vais en la época de cortejo. ¿Vale? Este era el litio. Luego, otro de los que tenemos. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Veis que ya las especies que están en estepa, que son más raras? Nos cuesta más identificarlas. ¿Alguien lo sabe? Mi padre no sabe muy bien si son. Uy. A ver. Bueno, las grullas. ¿Vale? Las grullas también es como por excelencia. De hecho, bueno, os diré que alguien ha tenido mucha ilusión. Porque cuando vamos a dar paseos, nos hemos encontrado a gente incluso de Suiza. y del norte de Europa que vienen aquí a nuestro pueblo a ver especies. Con los climáticos y el telescopio, ¿no? Porque de verdad que os digo que lo que tenemos aquí, como estamos en la zona mediterránea y ya es más seco y tal, hay especies que no se ven en toda Europa, estricto aquí. Y otra de ellas, bueno, pues aparte de las altas y tal, las grullas sí que van al norte, pero en invierno, cuando lo pasan aquí, las habréis oído, seguro. ¿A que sí? Que hacen un escándalo y son muy chulas. Pues son otras de las climáticas. Pero otra de las raras que sí, que no son en otros sitios, es el Seasons. Y tenemos otro vídeo. El Seasons hace un canto muy chulo, que ahora cuando estéis ahí alguno y habéis comido algo a lo mejor que os haya sentado mal y os tiréis ahí un galletillo, pues, podéis decir, ha sido un Seasons. Porque fijaos qué canto tiene, es que no sé si se le va a oír, porque está el sonido muy bajo. A ver, vamos a caer. ¿Lo oís? Ahora va a hacer otro. Fijaos en la cabeza, es que es el último, pero es este. Fijaos, esta es su cabellilla. Ahora va a hacer otro. ¿Lo habéis oído? Son como pedorretillas. Y además es que cuando se lo tira, hace con la cabeza así, no sé si os habéis fijado. Y eso es que dice, o sea, que esa pedorreta se oye en línea recta como a más de un kilómetro. Entonces lo hace también incluso para llamar a la hembra. Y la hembra, oye, pues le debe interesar ese canto, no sé. Y bueno, pues esa es otra de las cosas así que tenemos de aves churísimas. Este era el vídeo. Y ahora tenemos también otras especies de estepa, como la blanca, el orceba, ¿vale? Y el alcarabán. Mucho seguro que salió lo que es un alcarabán cuando mi padre cuando vivía aquí, veía muchos alcarabanes, los escuchaba. Y ahora prácticamente uno no los ve. Y en el que comentábamos, el del avilucho, como este, que es el avilucho cenizo. ¿Qué les está pasando a estas especies? Son especies que se han adaptado a la estepa, a la agricultura. ¿Y qué está pasando? Que con todo este tema del cambio climático, de que cada vez hace más calor y que el calor viene antes, pues claro, se cosecha antes. ¿Y cuál es el problema? Bueno, aquí tenéis una foto porque una de las campañas en la que tuve suerte de participar hace unos años, de hecho estos son amigos de Jorge y de Ramón, que no se cosecha hasta mañana. Son cosechadores ahí de Torrejón. ¿Y qué es lo que les pasa? No sé si lo veis aquí, pero aquí tenemos un pollito de avilucho. ¿Qué pasa? Que las cosechas, que lo hablábamos con ellos precisamente, antes se cosechaba a finales de junio, principios de julio. Ahora se está cosechando el 1 de mayo. O sea, hay un maderanzo tremendo. ¿Por qué? Porque cada vez que más calor, la cosecha se echa a perder. ¿Qué pasa? Que a las águilas, a las aves esteparias, no les ha dado tiempo a adelantar su ciclo. Entonces pasa la cosechadora y se cargan todos los nidos, se cargan los huevos, se cargan los pollos. Y claro, ese año no crían. Y así año tras año, año tras año, y se van a perder con las poblaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta campaña, les pedíamos. Buscábamos los nidos, horas y horas de trabajo, porque, ¿sabes qué? No hay referencia, son todo cultivo. Ves ahí que se echaba la rapada, entonces tienes que ir andando, buscando y tal. Y entonces marcábamos el nido y dejaban un rodal, y así no afectaba. O si ya lo tenían que cosechar y no había otra, nos llevábamos a los pollos, los criábamos en continuidad y luego los liberábamos. Pero no es lo mismo, ¿vale? Y ya os digo que las aves esteparias, seguro acordad también. Dentro de unos años, las noticias, empezaréis a ver, porque ya está pasando, que están cayendo el picado. Y las vamos a perder muchas de estas que hemos visto aquí. Y es una pena, ¿vale? Si no, reaccionamos pronto. Y bueno, ya para lo que hoy, ya creo que ya nos vamos cansando un poco. Vamos a los mamíferos, el último grupo y que es el que yo más sé, ¿vale? Que es el que más me he metido. Y bueno, como veis, es que hay muchísimas especies diferentes. No sé si conocéis todas las que hay aquí. ¿Las conocéis bien? ¡Ah, sí! ¿Sí? ¿Este qué es? La bofeta. No es una bofeta. La bofeta aquí no tenemos. Un tejón. Muy bien, muy bien, Javier, es un tejón, ¿vale? Pues los mamíferos, fijaos, hemos dicho que hay todas estas especies. Ay, perdón. A ver, estas especies de aquí. ¿Vosotros cuando salís en el día a día, vais al campo, veis todos estos mamíferos? ¡Yo! ¿Los veis todos? ¿Los veis? Es muy difícil, ¿verdad? Ver los mamíferos. ¿Por qué? De hecho, bueno, aquí hay un montón de libros también de huellas y gastos que se distinguen por sus huellas, por la caca incluso, de cómo hacen la caca y demás. Y luego pasamos por aquí porque aquí he traído moldes de huellas que yo he ido sacando en el campo o que he comprado por ahí. Y luego uno va viendo cómo efectivamente, cómo tienen los dedos, las uñas, cómo pisan, que hay muchas diferencias entre las diferentes especies. ¿Vale? Y lo tenéis aquí. Luego aquí, por ejemplo, tenéis fichas, ¿ve? De cómo son las diferentes huellas, incluso para aves también y demás. Y eso es una manera de uno ir por el campo y buscando rastro. ¿Y cuál es otra forma muy chula? Que tenemos las cámaras de fototrampeo. No sé si alguna de las habéis oído, pero es una como esta, ¿vale? Tienen un arente, es como una cámara y luego tienen el sensor de infrarrojos. Es decir, que cuando hay un movimiento, se activa y hace una foto o un vídeo, ¿vale? Ponemos que es el siguiente, por ejemplo. Y fijaos, por ejemplo, yo que estamos trabajando con cámaras trampadas en Madrid y en un sitio donde cuando hemos estado nunca hemos visto nada. Y luego cuando hemos estado en la cámara, vais a ver qué cosa está en el suelo que hemos visto. Y esto es todo a 500 metros de nuestra casa que tenemos ahí en un historial en Madrid. Y fijaos, todo lo que pasa, nada, en unos días, ¿vale? El primero era un zorro. Este es un corcito, que de hecho hace pis, no sé si se sabe, va marcando territorio. Luego pasa un jabalí. Fijaos. Ellos a veces lo notan. Otra corcita, esta es una hembra. Y de hecho, mirad, viene ahí con la herida de la herida que viene de un año. Bueno, también hay otros mamíferos que son domésticos, ¿vale? Como esta boca, que no le gustaba la cámara y le daba unos coquetazos. Otro corcete. Mirad, este corto está mudando. Un ratoncín. Un tejón que ha pasado rapidísimo. Otro corzo. O sea, que fijaos todo lo que hay por ahí. Hay palomas. Mirad el zorro, ¿eh? Como se está descerrando ahí. Y ahora se asusta con la cámara. Tundirlo. Y luego ahí voy yo y le cojo la cámara. Otro matímero más, ¿vale? Después de esa otra. Y en Jari perrita también. Y hay otro videólogo también. Si tenemos suerte, claro. Y perros también son mamíferos. También, también. Claro, son perritos. Y entonces uno, si va mirando en sitios donde hay rastros, como os decía, una caca, una cuella o lo que sea, si uno va buscando, puede ver... Sí, sí. Puede ver seis suertes y las pone en sitios chulos, cosas tan chulas como estas, que esto ya os digo que también es más suerte que otra cosa. Porque fijaos la suerte que tuvimos aquí. Iba una, vamos, la lembra del jabalí con dos crías. Y están ahí. Y de repente, vamos, un tejón, también aquí haciendo clic. Y este, vamos, yo no he visto un tejón más que una vez en mi vida, porque he estado muchas veces de noche. Y luego en las cámaras sale muy fácil. Y fijaos qué suerte esto. Una lembra de jabalí que está con las crías, con los rayones, y se echa ahí a que se pongan a mamar. Las crías, fue alucinante. Yo cuando lo vi, a lo largo de cumpleaños que suerte te viene, se echaron ahí y ahí estuvieron mamando un buen rato. Y luego quisiera poner el siguiente por fin. Pero eso porque luego también uno mola verlo, claro. Luego eso uno no lo ve en el campo. Y cuando lo ve ahí, la verdad es que cuando tienes la... Eso es una cineta. Cuando tienes la cámara trampa, pues unos días, luego tienes ahí como el corpillo de volver a ver que te encuentras. Ah, pues no es la que yo pensaba. ¿Este es la última forma? Sí. Ah, vale. Mira en este. Este es un zorro. Y fijaos lo que le pasa. ¿Lo habéis visto? Le ha tallado una milagro. Es un gran... Es un pájaro, ¿eh? Un pájaro que venía ahí, y está el zorro, y como el zorro se come, pues pollo, pues le ha ido a atracar. Y todo esto salió en la cámara y luego, caos el zorro que está preocupado, ¿eh? Está ahí tan majo que está posado. Es un zorrete, un zorrete que tiene tres meses, no tiene más. Sí, Natalia. ¿Tienes un jabalí? ¿Tienes un jabalí? Bueno, los podéis decir vosotros a lo mejor. ¿Cuáles creéis? El jabalí. El jabalí. ¿Qué más? Uno que salía muy grande con cuerpos. El murciélago. Muy bien. El murciélago de los más frecuentes. El murciélago común, porque hay muchas especies. El conejo. Muy bien. Ciego. Pero luego hay otros que no nos esperen, que también son muy comunes. El tejón. La jineta. La garguña. El ratón de campo. El zorro. El zorro. Muy bien. ¿Vale? Esto es de aquí que veíamos aquí. A ver, un momento. Y vamos a hablar también de algunos amenazados. ¿Todo el mundo conoce este, a que sí? El lince. Es un lince. El lince ibérico. Este solo vive en la península también. Y este sabeis que ha estado a punto de extinguirse. Y ahora se ha hecho un plan de recuperación que va bastante bien. Pero el problema es que ya lo crían muy bien. Lo que pasa es que cuando se extiende, los atropellan, los cazan realmente, les echan venenos. Entonces no salen bien. ¿Vale? Pero tienen un papel muy importante en el ecosistema. Y de hecho, bueno. Fijaos. El lince. Se creía que solo comía conejos, que era como muy estricto. Pero se ha visto que no es verdad. O que se está adaptando porque le va muy mal. Y vamos. Bueno, se han llegado a cazar hasta... Se han documentado crías de porzo, sobre todo. Que ya son grandes, ¿no? Eh... Los hay de predadores, mamíceros. Como les decía. Los hay también carroñeros que limpian el ecosistema. Pero también tenemos ratoncitos. Los ratoncitos cogen muchas veces las bellotas, las semillas. Las guardan en su madriera y luego se pidan. Y esa bellota luego crece ahí. Entonces también ayuda mucho la dispersión de semillas. Y también los murciélagos, por supuesto. Que ya tenía que hablar de ellos y algún otro mamícero. Que son insectívoros. ¿Vale? Entonces están controlando muchos insectos en el medio. Eso también es muy importante. ¿Vale? Eh... Porque no se juntan. Porque no pueden. No es viable. Porque no son capaces de cruzar. Y luego venenos, lazos, caza furtiva. ¿Vale? Todo esto afecta mucho a los martíferos. Eh... Lo que os decía. El infibérico es uno de los más afectados. Pero alguien me sabe decir que es esto. Y es otro que hay aquí. Y aquí está todo afectado. Es parece un topo, pero no es un topo. Es muy difícil, ¿eh? ¿Un nariz? No, señor. No. ¿Se parece por la nariz? No. Es el desmán ibérico. ¿La habéis oído alguna vez? No. Pues otra especie que tenemos aquí. Y que está súper amenazada. Fijaos que igual la tiene. ¿Y qué nariz? Es porque vive en el agua. Fijaos esa nariz. Lo que hace es ir escapando. En el agua. Va desmoviendo. Parece un ornitorrinco, ¿sí? Y va desmoviendo con ese ziquillo. Tiene unos picos muy desarrollados. Y es capaz de notar infracciones y eso. Y come insectos también. Y viene el uso en el agua. Fijaos como es en el agua. Como nada. ¿Qué pasa? Que este nos sirve mucho para decirnos si el agua está bien o no. Es como se dice un indicador de aguas. Es decir, en zonas donde el agua tenga contaminantes, químicos, pesticidas, no vamos a encontrarles mal. Debe ser en aguas limpias. Entonces se usa mucho para ver cómo están las aguas. ¿Qué pasa, José? Si es el mismo ornitorrinco que no estamos por miedo. ¿Que si es lo mismo? No, no, no tiene nada que ver. Pero con usted esa inquietud. Y a ella, como va a pasar un poco más de tiempo, os voy a ir muy rápido. La puedes visitar. Diga por la carta ilegal. La carta es legal. Si tienes unos papeles, un cubo, puedes caja. Pero si vas a caja, el permiso es ilegal. Eso ya está mal. ¿Vale? Bueno, chicos. Y ahora viene aquí la estrella. Que son mis murciélagos. ¿Vale? Los murciélagos. Los murciélagos. ¿En qué grupo están? Mamíferos. Mamíferos. Muy bien. Y si yo os digo la palabra murciélago, a ver qué es lo primero que se tiene a la carta. Murciélago por aquí. ¿Qué más? Balma. Balma. Muy bien. Esa me encanta. Vampiro. Vampiro. Eso es lo que estaba esperando. Vampiro. Vampiro. Drácula. Todo el mundo, cuando hablamos de murciélagos y el lógico, lo primero que le viene a la cabeza es Halloween, chupasakres, el vampiro, Drácula, ¿vale? Pero, fuera de esto... ¡Uy! Ha hecho spoiler. Hay alguien que siempre dice Batman, que a mí se me gusta, porque vais a ver que son unos verdaderos superhéroes, como Batman, ¿vale? Les voy a contar muy rápido el porqué. En otros sitios, de hecho, los murciélagos son símbolos de buena suerte. Y para quien diga que son feos, todos lo habéis dicho ya, ¡qué mono! Eso es un murciélago. Es un murciélago como este. Es un zorro volador, ¿vale? Un zorrete volador. Aquí no tenemos murciélagos como esos, pero son murciélagos, no son zorros, ¿vale? Lo que pasa es que le llaman torro volador porque se parece a un zorro. Y bueno, es un murciélago. Todo esto son murciélagos diferentes que tenemos en el planeta. Hola. ¿Quieres caos? Ese tiene una mamí... Sí. ¿Habéis visto? Fijaos que es... Fijaos donde va a pasar ahora. ¿Lo habéis visto? Es una hembra y que esta hembra es mía y la cría está mamando, ¿vale? ¿Por qué? Porque son mamíferos. También maman, como nosotros, ¿vale? Y tienen pelo, que es el que parece como un chica. Y son el segundo grupo más diverso de mamíferos del planeta. Los primeros son los roedores y luego los murciélagos. Fijaos que aquí son todas las especies de mamíferos que tenemos, porque los murciélagos están aquí con 1.300 especies diferentes en el mundo. De hecho, fijaos que en el mundo se extiende por todo el planeta, a excepción de algunas islas y los poros. Se están por todos los lados. ¿Por qué? Porque se han adaptado muy bien. ¿Vale? Lo demás hay es en los trópicos. Aquí es donde más especies hay. Hay sitios que hay hasta más de 130 especies que funcionan. ¿Y qué es una de las cosas que están pidiendo les hacen superhéroes? Porque primero, se han adaptado a todo el mundo y hay muchísimas especies. Segundo, ¿qué es lo que hacen? Muy bien. ¿Qué veis aquí? Volar, ¿verdad? Volar. Vuelan. Son los únicos mamíferos voladores. Y no me vale algún rojo por ahí que me diga la tilla voladora, porque esa no vuela. Esa lo que hace es saltar y planear. Pero ellos son capaces de remontar el vuelo desde el suelo. ¿Vale? Son alucinantes. Eh, bueno. Eso se les conoce como un pilontero que quiere decir mano al ala. Bueno, fijaos que se han adaptado y lo que han hecho ha sido estirar los dedos, porque han dejado esta unidad aquí y lo que vienen entre los dedos es una piel. ¿Cómo se llama esa piel? La, 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 la. Muy bien. Patazos, ¿vale? Y otra pregunta del millón. Chan, chan. ¿Los murciélagos son ciegos o no son ciegos? No. No, sí. ¿No? Sí. No. Sí. Muy bien. Lo ha dicho muy bien aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uriol. Uriol. Muy bien, Uriol. Pues lo ha dicho muy bien. Así es. ¿Por qué está puesto con las bajas? Porque es mentira. Los murciélagos no son ciegos. Sí que ven. Pero es como si nosotros fuéramos de noche, en plena oscuridad, que tuviéramos que ver. Pues tenemos ojos, vemos, pero sin luz no vemos bien. Pues a ellos les pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para poder moverse? A ver. Muy bien. Ecolocalización. Efectivamente. De hecho, este es un libro que ha escrito un amigo mío, que también se ha dicho de murciélagos, se llama El Tirema de Spalanchani, y es porque esto ya lo pensaban otros en otras épocas, y Spalanchani era un italiano que le traía de una venta siempre y decía, ¿cómo volarán los murciélagos en la noche? ¿Y sabéis qué experimento hizo? Cogió a un búho real. ¿Sabéis cuál es el búho? Vale, pues cogió un búho y lo metió en una habitación donde había colgado un montón de campanas. Y cogió al búho y le metió los ojos. Y lo soltó. ¿Y qué pasó? Eso fue. Y empezaron a sonar todas las campanas. Había una orquesta. Plim, 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 plim. Pero sin embargo, cogió al murciélago, le metió los ojos, lo soltó en esa sala. ¿Y qué pasó? No solía nada. O sea que murciélago estaba volando perfectamente sin chocar el pelo. Cogió unos tampones de cera, se los puso al murciélago y lo volvió a soltar. ¿Y qué pasó? Sí. Que otra vez había una orquesta a plan, se estaba con todas las campanas. ¿Vale? Entonces él no sabía, porque nosotros vemos por los ojos, no sabía explicar qué estaba pasando. Pero lo que estaba pasando es que murciélago se estaba ubicando por el sonido. Y eso, como dice Tía Javier, es lo que se conoce como ecolocalización. Y yo os digo que ellos emiten sonidos, pero ¿vosotros escucháis a murciélago? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque emite por encima de nuestro rango libre. Y eso se llama ultrasonido. ¿Vale? De hecho, lo que hacen para que lo entendáis es como eso que veis ahí. Emiten el sonido, el sonido choca y rebota. ¿Vale? Y así saben si hay algo delante o no y como de cerca o dejo está. Incluso pueden llegar a diferenciar formas y texturas. Es increíble. ¿Vale? Lo que os decía, son ultrasonidos. Por eso no los oídos, nosotros los escuchamos hasta aquí. Que son los 20.000 Hz, luego lo vamos a ver en el paseo de esta noche. ¿Vale? En el paseo, yo he traído unos micrófonos que se adaptan para poder escuchar el ultrasonido. Entonces, aunque nosotros no lo escuchamos, el micrófono nos lo dice. ¿Vale? Y vamos a poder ver las llamadas de los murciélagos en el iPad. Es alucinante. Y, Gris, podemos poner por fin vídeo para que entendáis mejor. Como una imagen vale más que mil palabras. Bueno, también vamos a escuchar, aunque está en inglés, que es lo que hace un murciélago. ¿Vale? Y vais a ver lo que pasa. Bueno, lo encuentro aquí. Este es el murciélago que lo tenemos aquí. Es el murciélago tibereño. Este está mucho en piezas de zonas de agua. Y, claro, llega la noche. ¿Y qué es lo que hace? Pues como cuando vosotros os levantáis, va a desarrimar. Entonces, va a buscar su comida. Y fijaos que está ahí y sale. ¿Vale? Ya es totalmente de noche. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver? Les va a usar. Y ahora, empezáis a escuchar y veis lo que hace con el sonido. ¿Vale? Le va a hablar, ¿no? Y eso es lo que le diríamos sin escuchar. Ahí está el desayuno. Una bolilla. Un insecto, ¿vale? Un insecto. Un insecto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha pasado con el sonido? Alucinante, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el sonido? ¿A vería que se ha acercado? Claro, iba más rápido, porque se estaba acercando entonces el sonido volvía mucho antes y entonces emitía antes. ¿Y habéis visto cómo lo ha cogido? Con el ala y la cola, es decir, es una medida precisa pero no exacta, entonces cuando ya está muy cerca lo que hace es barrer con el patatio, con la piel. ¿Creéis que la colilla se ha enterado de algo? No. No, ¿verdad? Pues es que eso me lo preguntamos y la colilla se ha enterado. Entonces hay una serie de colillas que es muy interesante porque se han adaptado a escuchar el sonido de los murciélagos. Entonces, claro, ya cuando oyen al murciélago gris, se van. Y aquí, no debería decirlo, pero es mi especie trilleta, aparece mi murciélago por el sur. Fijaos que de esas cien que el príncipe se ha leo de Inglaterra. Y fijaos que con todo esto es capaz de escuchar a más de 5 kilómetros de distancia. Entonces, su estrategia, como la colilla le oye, va a hacer lo contrario. Se va a callar y va a dejar que sea la colilla la que haga su amigo. Fijaos que él oye a la colilla y se va a orelló. Va emitiendo, ahí sí que emite, para abundarse. Pero cuando llega cerca de donde está la colilla, fijaos que se va a callar. Y ya se cae. Ahí está volando completamente a ciegas, no está haciendo nada. Él se conoce muy bien la zona y ya tiene un mapa en su cabeza. Y va donde ha ido la colilla. Fijaos que la colilla está aquí posada, en la hoja. Entonces, lo que está ahí encima tiene y dice que el murciélago sabe que está ahí la colilla, pero no sabe de qué lado está. Y fijaos donde está la colilla. Entonces, fijaos que va a pasar. Va por ella. La estaba escuchando, pero está del otro lado. Entonces, ha fallado. Pero la colilla tampoco es muy hábil y entonces no se va. Y entonces él ya sabe ahora donde está la colilla. Y entonces, fijaos, quedarse todo en silencio. Y ya se acerca y dice, como la colilla hace esto después, se tiene que mover. En cuanto se mueva, pues ya vamos a ver dónde está ahí la colilla. Entonces, fijaos. ¿Cómo aguanta ahí, eh? Partiendo las alas, con un cernícaro, se está sirviendo, y fijaos aquí la colilla. Y en cuanto se mueva la colilla, fijaos. ¿Vale? Ya se ha movido. Y ya está. Alucinante, ¿verdad? Son chiquísimas. Para que entiendan que los murciélagos no van a ver. Y entonces esto lo hace y funciona ahora. Entonces, o admiten sonidos o se callan. ¿Vale? Y ya, para ir terminando, hemos visto que se alimentan de muchas cosas. Aquí, en España, son dos insectívoros. Pero los hay otros, como estos torres activoradores, que comen fruta. Exacto, duermen boca abajo. Muy bien. Sí, sí, eso luego lo vemos. Mira, hay que comer insectos. Los hay que comer carnes, ¿vale? Los hay que cazar. Y que cazan ranas, que de hecho pescan. Y en España tenemos uno que es pescador. Lo que pasa es que es ocasional. Con insectos ya a veces pesca. Y entonces aquí viene la pregunta del millón. Los vampiros. ¿Los vampiros existen? Pues sí que existen. Sí existen. Hay tres especies de murciélagos que son vampiros. Pero las tres viven en Sudamérica. Entonces se alimentan de sangre. Pero de hecho, de esas tres especies, dos se alimentan de sangre de ave y solo una de sangre de mamífero. Que sería el único que podría ser usado. De lo que se alimentan es de ganado. Pues de vacas, de navarios y cosas así. ¿Vale? Pero están en Sudamérica. Entonces a nosotros no nos va a pasar nunca nada. Donde viven? Donde viven los murciélagos que siempre lo imaginamos uno. En cuevas, ¿no? Los viven en cuevas. Pero también los hay que viven en bosques. En agujeritos de bosques. Y los hay que viven en las casas incluso. En fisudas normales. Ciberna. Los murciélagos cibernan. Igual que hablábamos de la migración y tal. Que con el frío no hay comida. Pues otra estrategia es que no hagan nada. Que se queden como dormidos en un letalón. Entonces los murciélagos cibernan. Y es muy curioso porque es que llegan a ralentizar tanto su metabolismo. Es decir, no hagan más que dormir. Que por ejemplo, un latido lo dan cada cinco minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno entra a una cueva en la que está libernando. Y empieza a dar voces, a hacer fotos, tal. ¿Sabéis lo que es el murciélago despertarse de ese estado en el que está? Pues muchos mueren directamente. Porque es un estrés muy grande. Entonces, por eso si ya ahora vais a una cueva y es en invierno y les denuncian hasta dormidos. Lo mejor es que le dejéis descansar despacito y tranquilos y hacer ruido. Y sin poner mucha luz porque les molesta mucho. Y como bien decía Natalia, lo ven también boca abajo. ¿Vale? Y eso lo hace. Es una estrategia para huir de los depredadores. Cuando vienen directamente se han caído y así se van mucho más rápido. ¿Vale? Esto es solo el caso de un amigo mío que capturó este murciélago. Que si debéis tirar aquí una cosa metálica. Es una anilla que nosotros les ponemos, que es como un DNI. Pues él lo capturó aquí al sur de Inglaterra. Pues ese murciélago lo habían anillado diez días antes en Letonia. Y se había hecho esto en diez días. ¿Vale? Pues los murciélagos migran. Y aquí en Europa no se sabe nada. De la migración de aves sabemos muchísimo. De murciélagos no se sabe nada. Porque como no son atractivos, no se dedica a dinero, no se dedica a investigación. Y probablemente muchas especies migren que no lo sepamos todavía. Por eso estoy ahí estudiando los murciélagos para ayudarles a aprender más de ellos. ¿Vale? Y en España tenemos treinta y cinco especies. Como te decía, todas comen insectos. Pero hay alguna, esta es con una especie que yo trabajo particularmente, que es el góctulo gigante. Y es la especie más grande de España, que es así, con las alas abiertas, casi medio metro. Y viene en bosques. Se sabe muy poco de ella porque al vivir en bosques es muy difícil encontrarlo. ¿Vale? Y como veis, come, en algunos momentos, come aves en migración, aunque es insectíbulo. Y hay otros que pescan. ¿Vale? Y este, de hecho, ese murciélago pescador, este es el que está en peligro de extinción en España. ¿A que todos conocíais el lince ibérico? Un oxígeno. Sí, ¿no? Pues, excepto que uno sabe que está en peligro de extinción. Pero, por cierto, algún partido está. Que hay otro lince ibérico y nadie lo conoce. ¿Vale? Y se va a subir. Y, bueno, hay tres grupos para que veáis sus caras de cómo son. Y ya, muy rápido, sabéis que se mete mucho en las casas, en persianas y así. Y estas son las especies más comunes. A lo que entienden. Luego, como vamos a hacer el paseo, ya lo hablamos mejor. Para el capturáticos, hay muchas maneras. Lo que hacemos es tomarles medidas, asesamos muchas cosas de los murciélagos. ¿Vale? Se pueden buscar en su perfugio. Bueno, aquí tenemos como un vídeo. Lo que vamos a hacer hoy es con detectores de ultrasonidos, como os explicaba. Y, de hecho, esto cada vez está más de moda. Y, bueno, es que esto fue incluso un curso que hicimos en Italia, que nos portamos ahí miente frikis de todo el mundo. Porque somos de los pocos que hacemos esto sin compartir nuestras venas de alegría de los ultrasonidos. Y otra de las cosas que se puede hacer para enseñar funcionar son las cajas de frugio. Que son cajas como esta. Esto que veis aquí es una caja de frugio. ¿Vale? ¿Sabéis las cajas nido para aves? Pues es lo mismo, pero para los murciélagos. Son de cemento de madera, de este, porque almacena calor y les viene bien. Fijaos que por dentro, anda, hay uno. Es un peluchín. Se meten aquí dentro. ¿Vale? Esto tiene rugosidad. Y entonces se meten ahí. Y puedes llegar a encontrar aquí 100 murciélagos juntos. Los murciélagos hacen colonias y son muy sociales. ¿Vale? Y viven muchos juntos. Es una pasada. Se ayuda mucho entre ellos, además, y todo. Luego, si queréis, venís y pasáis y la veis. ¿Vale? Y no os voy a hacer más. Y ahora se están haciendo mucho el uso de las cajas para control de plagas. Esto, por ejemplo, en el delta del lepro, son arrozales, que hay un montón de clavas de una bolilla. Pues, ¿qué hacen? Los propios agricultores les hacen las cajas en el murciélagos para que vengan y se coman los murciélagos. ¿Vale? Pero aquí tengo a mi joyita del día. Fijaos. Esto que veis aquí. Un murciélago, eso, es un murciélago común. Esta cosa tan pequeñita, la gente, por un pasarte, es el vampiro que le va a atacar, es esto. ¿Vale? Esto es el murciélago común. Tiene las alas plegadas, pero es un murciélago que se quedó disecado, ¿vale? Se quedó así en el estado natural porque murió en una bodega y lo llevo yo para que lo vea la gente. Luego os pasáis y lo veis. Este es el murciélago común. ¿Sabéis cuánto es capaz de comer esto en una noche? Sí. Muchos más. Un mil. Jesús, ya se le sabe. Muy bien. Tres mil insectos en una sola noche se puede comer un bicho como este, un murciélago como este, ¿vale? Una indra que esté criando puede comer dos tercios de su propio peso cada noche en comida. Imaginaos, ¿cuánto pesas tú, por ejemplo? ¿Lo sabes? Cuarenta. Pues imagínate comerte como casi treinta kilos al día de comida. Pues ellos lo hacen porque tienen, porque tienen, no, manos de manos a lo mejor. ¿Vale? Pues luego pasáis y lo veis. Entonces tienen un papel muy importante en el medio, ¿vale? Entonces, os decía, los vampiros existen. Sí que existen, pero hay que tener, vamos, hay que tener cuidado, pero no existen aquí. Entonces no pasa nada. De hecho, no te van a atacar, porque ellos lo que hacen es comer ganado. O sea, las herramientas de la sangre ganado. En el caso de la rabia y del ébola y todo esto, sí que es verdad que los murciélagos son capaces de transmitir ciertas enfermedades, pero creo que son una de cada diez mil, ¿vale? Y entonces también, sabed que están ahí, también hay que tenerlo en cuenta, pero que no es, digamos, algo como para solo quedarse uno con que los murciélagos hacen eso, porque es muy poco frío. Y uno, si tú un murciélago, ¿qué haces si os entra un murciélago en casa? Pues no lo toquéis. Nunca lo toquéis, porque nunca se sabe. Entonces, cualquier precaución es buena, ¿vale? Pero ya os digo que aquí en España hay treinta y cinco especies y solo dos han dado positivos rabia y el dos por ciento de su población, o sea, muy poquitos, muy poquitos. Pero siempre hay que tener cuidado. Si tú entras un murciélago en casa y es de noche, cierras las puertas, le das a su ventana abierta para los baños y a ver si se sale. Si es de día o no se va, pues ya lo intentas coger con un guante o un paño, lo metes en una caja, ¿vale? Y te esperas a la noche y lo pones ahí, a ver si se va y se va, ¿vale? Lo ideal es llamar a las autoridades, pero seguro que no van a ir a casa, yo no lo digo yo, ¿por qué no? Bueno, a veces se yé, pero si se puede, diría que han entrado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y sin embargo, como decíamos, esto sería como lo negativo y sin embargo, ¿qué es lo bueno? Lo que decía, es el mejor insecticida natural. Hoy en día usamos muchos químicos, pesticidas, que es horrible, que contaminan obviamente, que nosotros nos lo comemos en la fruta y demás. Y tenemos a los murciélagos y a otros insectivos, como las aves, que nos ayudan a controlar esos insectos, ¿vale? Luego también los hay que comen fruta, entonces, como os decía, dispersan semillas. Igual que las aves, vuelan y se ha visto que son capaces de dispersar semillas de plantas entre islas, por ejemplo. Eso es fundamental, si los murciélagos no lo podríamos tener. Luego, el guano, ¿sabéis lo que es el guano? La caca del murciélago, ¿vale? En las cuevas, que hay montaneras así enteras de caca de guano, ese se coge como abono, que se vende a una pasta, porque es muy valorado. Dice que es el mejor abono que existe en el planeta, ¿vale? Entonces, yo a la gente que veo que tiene murciélagos en casa, le digo que cojan el guano, lo mezclen con tierra y veis que está un guano. ¿Sabéis de qué color era este murciélago? Marrón. Y está malillo. ¿Por qué? Porque es polinizador. Mete ahí igual, hace mucha labor en polinización. Y de hecho, os diré, a cuántos de aquí, los niños no vale, ya lo probaréis con ser mayores, ¿a cuántos de aquí os gusta el tequila? ¿El qué? El tequila. Una bebida que tiene alcohol. ¿A ti te gusta? A mí me gusta el tequila. Luego, es que las resacas son muy malas, entonces yo voy a ver este drama. Pero el tequila viene de una planta, que es el agave, ¿vale? Y esa planta solo la poliniza una especie de murciélago, ¿vale? Entonces, si no hubiera murciélago, no habría tequila y no party. No party, no party, ¿vale? Y luego también, sorpresa de otros. Entonces, hacer conservación de todas las especies, como habéis visto, tiene muchas amenazas. En mi caso de murciélagos también. Nos cargamos sus refugios, muchas veces cerramos las cuevas, separamos bosques, que ya os digo, afectan todo tipo de especies. El tema de los pesticidas, ¿vale? Entonces, hacer cosas como las de hoy, que son muy importantes, y yo os agradezco que hayáis venido aquí para aprender más y tener el respeto del medio, ¿vale? Y bueno, solo tienen una cría al año. Este es un ejemplo, no os pongo el vídeo, que es en Texas, tienen la colonia más grande humana de murciélagos. Pues el pueblo lo que ha hecho es que gana, o sea, la mitad del pueblo vive de los murciélagos. Porque la gente va a ver ese fenómeno cada tarde de cómo salen. Los murciélagos, entonces se gastan dinero en palomitas, en coger un barco que pasa por debajo del puente, y tal. Hay gente que da charlas, y la gente del pueblo vive de eso. Entonces, darle ese aspecto positivo, ¿no? A todo esto. Y bueno, aquí había un vídeo que no se ve. Aquí, Johnny Depp, ¿este lo conocéis? ¿Quién es? Jack Sparrow, ¿verdad? Pues tiene un murciélagito, una cría, porque cuando estaban haciendo la película, el rodaje, entró la cría en la escena. Y entonces, enseguida le empezaron a echar el escobazo. Y fue el propio Johnny Depp el que la cogió y dijo, oye, que esto es un sentivo, no lo podéis tratar así. Lo cogió y salió en las redes sociales, cuidándolo, y al final, de hecho, era una hembra, la llamaron Jack Sparrow, y sobrevivió. Y entonces, este vídeo tuvo más de 200.000 reproducciones. ¿Sabéis lo importante que es eso para la gente que ve eso y se sensibiliza, ¿no? Es muy importante, entonces hay que hacer cosas de estas. Y luego, también, investigación. Por eso yo estoy haciendo la tesis con ellos, porque todavía no se sabe mucho de ellos. Este es el lónsulo final, que es el que os decía que se ve más grande en España y en Europa. Y de hecho, estos paneles que tenéis aquí, que luego podéis pasar a veros también, son de la Sociedad Española para el Estudio y la Conservación de Murciélagos, de ese tema. Y yo pertenezco a esta asociación, somos muy poquitos, pero estamos ahí y vamos intentando hacer cosas. Y bueno, pues lo que os decía, con el control de plagas, bueno, es que hay tan poca gente que sabe, que nos han llamado hasta desde el diario de Japón, para salir dando tíqueto, que yo no sé qué subtítulos, yo no sé lo que me dirían ahí, que no sé, pero hay tan poca gente que se dedica a ello, que ahora está cogiendo fuerza, y bueno, a ver si hay suerte, y poco a poco van saliendo. Y en los ayuntamientos hemos puesto gafas para el control de insectos, y bueno, pues también hacer charlas, hemos salido mucho en la tele, haciendo charlas, y de hecho, esta foto, aquí por ejemplo están Shue y los demás, que esto fue en Castuera, hace ya tres o cuatro años, ¿no? Y tuvo un éxito, pues como la de hoy, así que os lo agradezco. Y bueno, de hecho también agradecer al dicho, porque por ejemplo estuvimos en una casa aquí el año pasado, que había un ciudadano, que está aquí en YouTube, que lo podéis ver, que había dos especies distintas, de hecho, y bueno, pues esto un poco va quitando a la gente el miedo de los murciélagos, y que veáis que están ahí, que casi tienen su papel en el ecosistema, y que es muy importante. Y de hecho, esto que estamos haciendo hoy se hace en muchos países de Europa, ¿vale? Y bueno, pues es súper importante, y nada, muchas gracias a todos, y cualquier duda que tengáis que decís, y ahora, ya, cuando lleguen a aprender, nos ponemos a disfrazar y a escuchar a los murciélagos. Muchas gracias. Gracias.